Bueno, vamos a comenzar. Un gusto saludarlos a todos y todas. Mi nombre es Catalina Munizaga, soy encargada de comunicaciones de Expo Inclusión y los he acompañado durante estos meses de las charlas previas de Desafío Inclusión. Esta ya es nuestra penúltima charla, así que estoy muy contenta por la cantidad de personas que se han sumado a este ciclo. Espero que todos hayamos podido adquirir mayores conocimientos y prepararnos de mejor forma para la Expo Inclusión, que ya queda muy poquito. Recuerden que comienza el 2 de octubre de manera online y el 4 y 5 de octubre presencial en Estación Mapocho. Así que recién terminamos una reunión hace poquito con las 40 fundaciones seleccionadas, así que va a estar bien potente con las 60 pymes también que van a tener su stand para mostrar sus productos, así que va a estar bien interesante y invitarlos a todos desde ya. Como siempre, que suban su currículum en incluyelaboral.cl. Las empresas participantes ya están subiendo cargos a esta plataforma digital, nuestro portal laboral, incluyelaboral.cl. Así que, invitados. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de un gran tema, sobre cultura, diversidad y accesibilidad. Va a estar bien entretenido, vamos a ver unos videos también, así que quiero presentarles a Jimena Quiroz-Peters, ella es directora de UPA Estudios Creativos. Así que Jimena, adelante, bienvenida, y muchas gracias por estar en esta charla. Hola Catalina, gracias por presentarme. Hola a todos y a todas, gracias por estar aquí, por darse este tiempo ahora, para poder verme, para poder escucharme. También gracias a Expo de Inclusión por invitarme. Primera vez que estoy en esta instancia, así que la agradezco. Por mi parte, efectivamente, soy directora de UPA Estudio Creativo. La seña es como una crisálida que cuelga de una ramita. La estoy mostrando ahora en cámara. Verdad que es como la crisálida que vive todo este proceso de metamorfosis, desde lo que es la oruga, toda la transformación hasta que se transforma en una mariposa y vuela. Un poco quiere decir y quiere representar los cambios, las transformaciones, y cómo podemos llevar a cabo desde una idea, un proyecto y una realidad. Eso es UPA Estudio Creativo, es una productora de contenidos accesibles. Trabajamos especialmente en lo que es la accesibilidad a las personas con diversidad sensorial, personas sordas, personas ciegas, etc. Nuestro equipo es diverso, muy muy diverso en todo sentido de la palabra. Y mi experiencia profesional en lo personal, yo soy directora audiovisual, yo soy cineasta, me he especializado en cine documental, y también, sobre todo, en los últimos años, me he especializado en accesibilidad a la cultura y a las comunicaciones. Sobre todo en el equipo de trabajo que tenemos, nos hemos especializado fuertemente en lo que es la accesibilidad audiovisual. O sea, cómo las películas, cómo los videos, pueden llegar a todas las personas, sin barreras. ¿Ya? Me voy a presentar, me voy a describir, para quienes son personas ciegas o de baja visión puedan saber cómo soy. Yo soy una mujer de 37 años, tengo la cara ovalada, la tez relativamente clara, mi cabello es castaño claro en la actualidad, hasta un poquito más abajo de los hombros. Uso lentes ópticos, que los requiero para poder trabajar con el computador. Y llevo ahora un blazer negro sobre una blusa negra con estrellitas blancas. Estoy sentada en una silla de computador grande, negro con verde, la pared del fondo es blanca y tras de mí hay una estantería con libros. Esa soy yo, me encantaría poder conocer quienes están aquí, son muchas personas, no van a poder tener esa posibilidad hoy de presentarse cada uno, cada una, por temas de tiempo, pero quería que me conocieran antes de partir esta instancia, esta charla. Así que nada, nuevamente les agradezco por estar aquí y si les parece bien, arrancamos, comenzamos con la presentación, porque he preparado una presentación para compartir con ustedes. Así que, bueno, aquí vamos con la presentación. Voy, voy, voy a compartir pantalla. Me imagino que en este momento tienen acceso a lo que estoy yo viendo en mi pantalla de ordenador y yo lo voy a ir describiendo de todas maneras para las personas ciegas y de baja visión. Para las personas sordas, espero que estén pudiendo ver correctamente al intérprete en pantalla a quien desde ya le agradezco, a José. Así que, bueno, cualquier cosa ahí, me imagino que pueden ir avisando al equipo cargado, cualquier cosita por el chat. Sí, Jimé. Eso es importante, ¿no? Ajá, sí, Jimé, eso te iba a agregar. Si alguno quiere fijar al intérprete, en los tres puntitos al lado derecho de su imagen hay tres puntitos y dice anclaje. En el anclaje, ahí les va a quedar el intérprete en pantalla principal. Súper, súper. Y también, bueno, yo ahora voy a contarles un poco acerca de lo que sé, de lo que ha sido mi experiencia hasta el minuto, desde mi perspectiva. Pero de todas maneras, al final va a haber algunos minutos para preguntas, comentarios, etc. ¿Ya? Bueno, ya que me he presentado y saben un poquito quién soy, quiero contarles que esta charla he decidido enfocarla no restrictivamente al ámbito de la accesibilidad audiovisual, del cine, que podría ser como mi campo muy específico de acción, sino quiero un poquito más amplio, porque quizás muchos de ustedes están interesados a lo mejor en la cultura, en el arte en general, en hacer proyectos creativos. Entonces, quiero plantearles desde ya esta charla como una instancia para hablar de cultura, de diversidad y de accesibilidad, dándoles ejemplos muy concretos. Esta charla se titula entonces Cultura, Diversidad y Accesibilidad. Lo primero que quiero comentar en relación a la primera palabra que denomina esta charla, que es cultura. Cuando se habla de cultura en general, se mencionan muchas definiciones, hay muchas formas de expresar lo que es cultura, y de hecho estas definiciones han cambiado a lo largo de la historia, porque también van modificándose de acuerdo a los cambios que va teniendo la sociedad. Pero lo más relevante de cultura, que es lo más importante, que es lo que permanece, es una raíz. Y esta raíz, para quienes no sabían, tiene su base en la palabra cultivar, en el cultivar, en el culto cultivar. Por eso la palabra cult, la raíz cult, está destacada en amarillo en esta lámina. ¿Ya? Y el cultivar tiene que ver con el, originalmente con el trabajar la tierra, trabajar la agricultura, sembrar, cosechar, y todo siempre desde la perspectiva del trabajo permanente, cuidadoso, dedicado, hacia lo que es en su origen, el cultivo. Por eso las personas que se dedican, por ejemplo, a trabajar un arte, un oficio, una artesanía, son personas cultoras, que se dedican a trabajar aquello, a desarrollarlo, a cuidarlo, a mimarlo, para que esto permanezca en el tiempo, y se vaya desarrollando, y traspasando de generación, en generación. Entonces en la pantalla hay una imagen de una chica que está cosechando papas en una colina, en un campo, y al fondo hay más personas cosechando papas, hombres y mujeres, que representa esto de donde viene finalmente lo que es la cultura, que tiene que ver, siempre se menciona, cierto, con las tradiciones, los hábitos, las costumbres, los sentires, los conocimientos, que comparte un grupo humano, una sociedad, una comunidad. Pero ¿por qué es importante tener presente lo de cultivar? Porque no son saberes, tradiciones, elementos aislados, permanecen en el tiempo, y se repiten, y viven, y se perpetúan a partir del compartir de una comunidad. Es por eso que en la siguiente lámina tenemos justamente a un grupo de amigas, por poner un ejemplo, que está haciendo salud con unos chops de cerveza, ¿verdad? Son cuatro mujeres diversas, jóvenes, que están en una especie de restaurante, están comiendo, ¿verdad? Una hamburguesa, unas papas fritas, y las cuatro están haciendo salud con su chop de cerveza. Están compartiendo, están teniendo algo en común, se están comunicando y están compartiendo. Y eso es parte de lo que es ser comunidad. Y de alguna manera, para que haya cultura, tiene que haber comunidad. Tiene que haber un compartir. Y del compartir, y del cosechar, y del hacer cosas juntos y juntas, surge la cultura, y surge una identidad, a partir de elementos en común que nos unan. Y esos elementos en común es imposible que existan si es que no hay una convivencia, un compartir. Entonces, aquí nuevamente hay una raíz común que es la palabra COM, COM, que está destacada en amarillo, de común, de comunidad, de comunicar, y de compartir. Entonces, la cultura está fundamentalmente arriesgada a la comunidad. y todo esto desencadena una identidad. Por eso abajo he puesto la palabra ID, identidad, representa eso. Y finalmente es lo relevante, porque finalmente termina siendo un rasgo identitario, un conjunto de características identitarias que diferencian a un grupo humano de otro, que diferencian a una comunidad de otra, que las hace únicas en su sello por todo este conjunto de elementos que nuevamente no son solo materiales, no son cosas, también son sentires, son tradiciones, son emociones, etc. Y, a partir de lo que es la cultura, la cultura tiene múltiples expresiones. La cultura muchas veces se habla, ¿cierto?, de la cultura y el arte, el arte y la cultura. El arte es una expresión de la cultura. La cultura tiene efectivamente muchas vías de salida, muchos espacios a través de los cuales se manifiesta, se expresa. Uno de ellos es el arte, uno de ellos es el arte, hay muchos otros, ¿verdad? y a través del arte es que también se puede revelar o develar las diferentes culturas que van teniendo los diversos grupos humanos. La diversidad humana en todo su sentido más amplio de la palabra. Entonces, en esta lámina he puesto una imagen que es una pintura de un artista sordo, un artista plástico sordo que se llama Cristóbal Cisternas. Cristóbal Cisternas. Él es de Valparaíso y él creó esta pintura que la voy a describir. Es una puesta de sol con un sol intenso. La luz del sol se refleja en el océano y a la izquierda, en primer plano a la izquierda hay un hombre que está de perfil hacia la derecha haciendo la seña de cultura. El lenguaje de señas chilena. El hombre tiene bigotes, tiene un poco de barba, el cabello café corto. Frente a él, de perfil hacia la izquierda, hay una mujer joven con un pelo frondoso lleno de flores de colores, un pelo ondulado, un cabello ondulado y la mujer señala su oído en el fondo haciendo la seña de sordo. Entonces, lo que está diciendo es cultura sorda en este caso. Ya esta pintura está reflejando eso en un paisaje muy bonito, muy colorido, con colores muy cálidos. He querido poner esta imagen referenciando a Cristóbal, que está además, esta imagen está en su galería de su página web, la pueden buscar, es cristobalsisternos.com y bueno, es más que nada para graficar de algún modo cómo el arte tiene esta posibilidad de expresar lo que somos como seres humanos, pero también lo que somos en nuestras culturas, en nuestros espacios de cultura. Y en este caso, bueno, con mayor trascendencia aún, porque está reflejando lo que es la cultura sorda, que también constituye una comunidad, una comunidad lingüístico-cultural. Y bueno, dentro de lo que es el arte, dentro de todas las expresiones artísticas, existen muchas disciplinas, muchas disciplinas. Existe el teatro, la danza, la música, la literatura, la escultura, la fotografía y el cine, en el que trabajamos en Pupa Estudio Creativo, sobre todo, y yo, en lo particular. Y dentro del cine, el cine siempre se ha hablado como una mezcla de técnica y arte, porque tiene mucho de técnica, pero es un arte, porque implica creación, implica autoría. Ahora que ya vimos y entendimos lo que es cultura, cuál es el pilar de la cultura, qué cosa es fundamental en la cultura, su vinculación intrínsecamente directa con la comunidad, con ser comunidad, con la identidad. Es importante que pasemos a la segunda palabra del título de esta charla, que es diversidad. Entonces, en esta lámina tenemos una imagen que es como un dibujo. Uy, apareció un trazo de alguien entre medio, justo sobre la lámina. Bueno, es un dibujito que tiene animales, muchos animales, de muchos colores, en medio de una selva con un follaje diverso, árboles altos, árboles bajos, ramas alargadas, ramas redondas, cortas, largas, animales que andan por el agua, que nadan, animales que vuelan, animales terrestres, una gran diversidad de animales de flora y de fauna. ¿Verdad? Y, de alguna manera, lo que he querido representar con esto es que la diversidad es lo natural. Esto que representa esta imagen a colores ilustrada con toda esta diversidad de insectos, de animales, de flora, de fauna, es lo real. Esto es lo natural. De esto venimos, de la diversidad. La diversidad está en la naturaleza, es parte de la naturaleza, cada animal, cada planta se ha especializado, cada uno y cada una en su particularidad de su territorio, si es que vive en las profundidades del océano, tiene las capacidades de tener una mucho mejor visión, sensores de visión porque es más oscuro, si es un ave que vive en, por ejemplo, en el polo norte o está llena, rodeada de blanco, a lo mejor tiene más capacidades de distinguir distintos tonos de blanco. O sea, existe una enorme diversidad de miles de miles de especies en lo que es el planeta Tierra. y nosotros como seres humanos somos parte de eso, no estamos exentos de eso, somos parte de la Tierra y venimos de esa propia diversidad. Por lo tanto, cuando hablamos de diversidad y muchas veces se habla de diversidad desde la perspectiva de discapacidad, no, realmente diversidad es todo. somos todas las personas diversidad porque somos parte de este mundo, partiendo por eso. Y si vamos más a lo personal, cada persona es una diversidad en sí misma, porque así como yo puedo estar ahora con ustedes hablando en esta charla y hablando sobre esta temática, yo también al mismo tiempo soy una persona que puede estar haciendo la SEO, que puede estar interesada en temas nada que ver con estos, que puede estar cocinando, que puede tener intereses a lo mejor vinculados a la ciencia, a la astronomía, que me puede gustar hacer el deporte, o sea, yo soy una persona diversa en mí misma, puedo tener muchos gustos, intereses, e incluso puedo tener contradicciones, puedo pensar un día una cosa y al día siguiente cuestionármelo, tengo ese derecho, entonces si yo como persona tengo mis propias diversidades en mi interior, ¿cómo no van a haber diversidades en el exterior? ¿verdad? En las propias familias hay diversidad, hay diversidad de puntos de vista, hay diversidad política, hay diversidad religiosa, hay diversidad de equipos de fútbol, a veces cuando tienen equipos de fútbol distintos, hay muchas diversidades, y evidentemente una de las diversidades que tenemos como seres humanos es la diversidad en cuanto a la sensorialidad, que sentimos distinto, algunas personas son personas sordas, algunas personas son personas ciegas, algunas personas son neurodiversas, sentimos distinto, percibimos el mundo diferente, eso es diversidad. Entonces, en esta lámina hay una imagen, una imagen ilustrada de muchas personas diversas de distintos lugares del mundo, con distintas culturas, con distintas lenguas probablemente, géneros, territorialidades, etcétera. Hay de todo tipo de personas en esta imagen, de todas las edades, rangos etarios también, etcétera. Entonces, es muy importante tener presente el concepto de diversidad y sacarlo del ámbito de la discapacidad, como que solo fuera eso, porque la diversidad es intrínseca a lo natural, es lo natural. Entonces, ahora que les he contado todo esto, voy a detenerme un momento para ver si en mi chat tienen algunos perfectos, sí, la diversidad está en todo aspecto de la vida. Ahora que entendimos eso, les voy a dar un ejemplo. Yo tengo en mi mano ahora un tubo de cartón de un rollo de papel higiénico. Lo voy a acercar a la cámara. Es un... Cuando se acaba el papel higiénico y uno le queda el cartoncito, ahí estamos. ¿Qué sucede? Que si entendemos la sociedad, ya, si entendemos la sociedad como todo igual, si empezamos a pensar que todo está en base a un estándar, es lo mismo que yo sostuviera este rollo de cartón, este tubo de cartón y yo mirara la realidad solamente a través de este tubo. Efectivamente, es cómodo, es práctico, es fácil, yo tengo una dirección, pero estoy sumamente sesgada porque no es la realidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo construyo el mundo en base a esta visión tan restringida y acotada sobre lo que yo considero que es la realidad estandarizada de una sola manera, etcétera, cuando me enfrente a la diversidad voy a encontrar que hay una barrera. Entonces, no voy a poder hacer nada más que buscar una forma de romper esa barrera. Entonces, voy a tener que probablemente buscar una tijera y empezar a cortar esta barrera, empezar a cortar para poder abrir, para poder dejar pasar. Entonces, ¿es mejor esto o es mejor derechamente en vez de mirar por un tubo que además impide un desarrollo integral como sociedad porque estamos en el fondo estancados mirando solo en un sentido y pensando que todo es de una sola manera? ¿Por qué no? Y me encanta este juguete. ¿Por qué no abrir el tubo mental, abrir la capacidad que tenemos de percibir, de entender el mundo y ya no ver un tubo así sino abrirlo y ver los colores y ver la diversidad que somos y ver lo flexible que se tiene que ser para entender esto y ver todo el espacio que hay entre medio? Hay espacio. Un tubo puede ser así, puede ser así, pero si yo lo abro hay espacio. Pero hay que saber verlo, hay que saber entenderlo. Y entonces, esto, el verlo así de una manera abierta, que es lo que tengo ahora básicamente que para las personas ciegas y baja visión esto es como un resorte de colores con el que uno juega abriéndolo y cerrándolo en forma circular. Se puede abrir y cerrar y tiene distintos colores. No sé el nombre técnico de este elemento, pero es muy entretenido. De alguna manera lo que quiero decirles es que no se puede entender la sociedad de una sola manera como que todas las personas fueran iguales y cumplieran un determinado estándar. Es imposible. Lo que es posible y lo que es necesario es entender la sociedad desde la diversidad, desde lo que veníamos hablando. porque de esa manera el desarrollo como sociedad lo que vamos a poder crecer todos juntos es integral. Es realmente considerando todas las diversidades y eso va a implicar una mejora en la calidad de vida de todas las personas y un desarrollo, un crecimiento como sociedad realmente valioso, sustentable e integral. Integral. Eso es fundamental la palabra integral. Entonces pasamos a la tercera palabra de esta charla, el tercer término que es un poco lo que me pasaba a mí con el rollo el tubo de confort, el tubo de cartón del papel higiénico. Cuando digo bueno, tengo una pared de cartón y la he construido rígida y ahora tengo que buscar una forma de atravesarla porque me di cuenta de que hay algo acá afuera de que no está entrando. Entonces tengo que hacerle un hoyo, romperla, algo. Bueno, eso es lo que de alguna manera la accesibilidad ha buscado. La accesibilidad ha buscado que las barreras que han impedido una participación de diversas personas en la sociedad se eliminan se eliminan y normalmente se eliminan con estrategias, medios de apoyo, técnicas, herramientas que ayudan a que las personas por ejemplo con diversidad sensorial una persona sorda pueda acceder a una instancia que de otro modo no podría. ¿Verdad? Igualmente con otras herramientas o por ejemplo otras instancias que se pueden desarrollar o adaptaciones para que cualquier entorno, producto, servicio sea accesible a todas las personas. Entonces en pantalla tenemos el símbolo creado por la ONU que este símbolo es el símbolo del accesibilidad universal. ¿Vale? ¿Y qué es? Justamente representa un cuerpo humano con los brazos y las piernas extendidas y alrededor un círculo y ese círculo alrededor por lo que yo me he informado intenta transmitir este sentido de universalidad de abarcar todos los aspectos y de abarcar la concepción de que esto es para todas las personas de todas partes del mundo. ¿Vale? Pero lo interesante aquí es que venimos hablando de diversidad y ahora estamos hablando de accesibilidad. Entonces de alguna manera damos por sentado que este mundo se ha creado no pensando en la diversidad. Porque si hemos tenido que llegar a buscar formas de accesibilidad es porque de alguna manera hemos construido un mundo que no ha sido pensando en la diversidad sino que ha sido pensando en un estándar en una sola forma de entender y percibir la realidad que somos como seres sociales. Llevándolo un poquito a mi terreno ¿verdad? Al terreno del cine y del audiovisual de las películas de los videos cuando se habla de accesibilidad audiovisual normalmente se habla de tres herramientas o medios de apoyo aquí a la comunicación que facilitan la comprensión por parte de personas sordas y personas ciegas fundamentalmente a películas. Porque por ejemplo si la película no tiene subtitulado descriptivo si la persona sorda que a lo mejor requiere ese subtitulado ¿cómo va a acceder? Si no no hay subtitulado me refiero a una persona sorda no necesariamente usuaria de la lengua de señas. Lo mismo si no hay intérprete como hasta ahora José con nosotros no hay acceso para las personas sordas usuarias de la lengua de señas parte de la comunidad sorda y si no hay audiodescripción no hay accesibilidad para las personas ciegas y de baja visión. La audiodescripción para quienes no saben que puede ser algo más nuevo es una voz grabada normalmente en las películas que va narrando lo que va pasando visualmente para que las personas ciegas puedan imaginarlo y seguir la película y comprenderla. Ya explicado de una manera muy acotada. Entonces yo ahora les voy a compartir un video en relación a lo que es el cine con accesibilidad donde se le incorpora accesibilidad una vez realizada la película para que puedan ver la diversidad solo en un acotado grupo de personas la diversidad que existe para poder acceder a una película y qué cosas se pueden hacer para que sea accesible. Entonces ahora voy a compartir pantalla de un video. Este video cuenta con accesibilidad. Al interior de una sala donde hay cuatro butacas rojas se reúnen cuatro amigos tres chicas y un chico para ver el documental Resonancia. La primera en ingresar toma un volcalipso con cabritas luego un control remoto y presiona play. Buenísimo por fin voy a poder ver Resonancia en DVD. ¿Resonancia? Sí. Yo necesito ver pero no hay subtítulos estoy sordo. Pero si hay subtítulos mira. ¿Verdad? ¡Oh! ¡Macal! Bacán Resonancia yo no entiendo con subtítulos necesito interpretación en lengua de señas porque soy sorda Antiprotestivo mira Bacán oigan escuché la música de Resonancia ¿Sí? ¿Sí? Pucha pero no puedo verla Ah pero tranquila Estefi pero ahora hay audiodescripción ¿De verdad? Sí Buena ahora puedo disfrutarla que bacán Sí y todos juntos vamos a ver Resonancia Cristóbal y Gaspi juegan y ríen usando Bueno ahí como pudieron apreciar en breve momento es un pequeño video que muestra como personas distintas personas sordas usuarias de la lengua de señas personas sordas que también son usuarias de la lengua de señas pero que a lo mejor entienden más lo que es el subtitulado otras que no tanto y prefieren la interpretación en lengua de señas personas ciegas que también necesitan de la audiodescripción para poder acceder al contenido hay una gran diversidad entonces cuando uno en el fondo va a accesibilizar una película tiene que estar consciente siempre de esta gran diversidad ¿Ya? Ahora bien las personas también pueden crear películas con diseño accesible pensando desde la creación cómo hacer que la película sea accesible sin que tengamos que esperar hasta el final para incorporarle todas estas cosas ¿Ya? Pero es bueno que conozcan estas herramientas y es importante también transmitirles estas posibilidades para que ustedes conozcan que existen y que las puedan hacer valer en su diversidad como personas sordas personas ciegas que puedan saber que existen y que puedan exigirlas también porque es su derecho Voy a continuar con la pantalla compartida para el PowerPoint Entonces yo les pregunto ¿Accesibilidad para quién? ¿Para quién es la accesibilidad? Finalmente después de todo lo que hemos visto ¿Es para solamente las personas con discapacidad la accesibilidad? ¿Es para las personas usuarias de sillas de ruedas quienes necesitan rampas a lo mejor para acceder a un edificio? ¿Las rampas son sólo para esas personas? ¿Los subtitulados son sólo para las personas que tienen discapacidad auditiva o son personas sordas que requieren esa herramienta? ¿Para quién es la accesibilidad? Bien lo que estoy leyendo en el chat es que todos dicen para todos para todos y todas Justamente la accesibilidad es para todas las personas Incluso les pongo un ejemplo muy práctico el subtitulado en español o en castellano que se utiliza aquí en Chile siempre está pensado desde el acceso a las personas sordas como a las personas con discapacidad auditiva que quieren acceder al contenido ¿Pero cuántas personas no han usado el subtitulado en ambientes ruidosos? Personas oyentes que sí escuchan y que a lo mejor están en lugares muy ruidosos y que usan el subtitulado para ver algo en silencio digamos o incluso con el volumen en cero o incluso a lo mejor están en un lugar donde no pueden hacer ruido y usan el subtitulado para poder igual entender un contenido sin tener que molestar a nadie ¿Cuántas personas no hay en Chile que son de otros países no manejan el idioma que nosotros manejamos el español el castellano y el subtitulado les ayuda por ejemplo a una persona de Haití el subtitulado le puede ayudar mucho para empezar a conocer lo que es el idioma local y aprenderlo y entenderlo entonces las herramientas en este caso de accesibilidad audiovisual o en general la accesibilidad es para todas las personas para todas las personas que la requieran y en ese sentido algo muy importante para mí para transmitirles hoy día es que la accesibilidad va en dos sentidos ahí el intérprete creo que desapareció o está ahí todavía ahora se me desapareció a mí vale hay una mano levantada Diego pero si te parece Diego te doy la palabra cierre para poder continuar ¿sí? para alcanzar a terminar y después conversar eso gracias entonces algo muy importante para mí para transmitirles es que la accesibilidad es bidireccional va en dos sentidos y en realidad podría ser en muchos más sentidos siempre no sé si se fijan siempre la labor de los intérpretes en lengua de señas por ejemplo en este caso chilena normalmente se tiende a vencer por la mayoría de las personas como vale van a haber personas oyentes que van a hablar y hay que transmitirles la información a las personas sordas que van a recibir esa información pero bueno las personas sordas son personas como todas y son parte de esta sociedad y también van a querer participar y tienen todo su derecho de participar de manifestarse de expresarse de crear y entonces la interpretación que existe por supuesto pero no está concebida por la mayoría de la sociedad de este modo la interpretación también funciona de ese modo de hecho es la forma directa de interpretación desde lo que es la lengua de señas en este caso chilena a lo que es la oralidad para que las personas oyentes que no saben lengua de señas chilena puedan comprender lo que las personas sordas están manifestando y esto es muy importante tenerlo presente porque también aplica al ámbito del cine siempre se está pensando en la accesibilidad para que llegue a las personas con diversidad sensorial o a las personas con discapacidad visual y auditiva pero ¿por qué no podría ser al revés? si la accesibilidad como dijimos es universal y ustedes mismos dijeron es para todos entonces efectivamente eso es muy importante recalcarlo la accesibilidad va en los dos sentidos y es muy importante que juntos y juntas desarrollemos esto lo visibilicemos y lo pongamos en el tapete en la mesa entonces ahora voy a mostrarles un par de ejemplos de películas de pequeños trailers de películas creadas directamente en lengua de señas donde el idioma original es la lengua de señas y donde la accesibilidad por cierto ahí no requiere intérprete porque ahí lo que vamos a hacer es accesibilizar para que el resto de las personas que no conocen la lengua de señas pueda comprender estos contenidos entonces aquí vamos a mostrar un ejemplo y después otro ejemplo voy con el primer ejemplo esto es se los anticipo un trailer o sea un pequeño video que muestra un pedacito de una película que es un cortometraje chileno el primer cortometraje chileno creado originalmente en lengua de señas chilena por personas sordas y que le ha ido súper bien se va a mostrar el 30 de septiembre en Valparaíso gratis para quienes quieran ir le ha ido muy bien en festivales internacionales se está empezando a mover acá en Chile y les quiero mostrar el trailer para que vean cómo es que esta accesibilidad realmente va en los dos sentidos vamos allá les dejo la carta de 32 años una producción de Pupa Formación un médico camina por la calle transpira y mira hacia los lados logo del festival DEF Fest 2022 muestra no competitiva una mujer mayor y demacrada está en cama antes de que sea demasiado tarde ¿cómo? ¿qué? no puede ser una embarazada se toca el vientre la embarazada duerme el médico tiene insomnio una mano se acerca a una caja roja y metálica la embarazada se toca la sien y baja la mirada con angustia desde atrás el médico la mira tenso y sale con un papel en la mano un guión original de Laura Guzmán Enríquez el médico se refleja en la ventana de un auto la ventana baja y una mujer lo mira hola ¿tú eres Valentino? sí soy yo el médico camina por la calle de derecha a izquierda al costado hay tres trabajadores cargando un camión de basura uno de ellos lo mira señalando su cabeza el médico lo mira y niega bruscamente luego mira al frente encandilado se tira el cabello y mira hacia abajo está junto a un hombre canoso tú lo conoces tú sabes tú sabes tú sabes para, para, para cálmate, cálmate afuera de una casa lo empuja y el hombre lo separa se tapa los ojos al interior de un auto se levanta molesto junto a la mujer mayor en el auto frunza el seño lleva mascarilla y mira hacia los lados sale de un hospital sostiene un teléfono móvil pero, pero, pero nada déjame cuadro de una mujer seria mirando de frente la embarazada está seria mirando de frente tras ella está el cuadro la embarazada resopla la mujer del auto mira de frente por el retrovisor el hombre canoso mira extrañado hacia un costado y cierra la puerta de la casa el médico se apoya sobre un árbol con expresión de agotamiento mira hacia arriba baja unas escaleras y camina hasta la habitación de la mujer mayor camina por la calle se tira el cabello y se golpea la cabeza tiene el rostro desesperado y con ojeras avanza junto a casas de colores y se detiene junto a una de ellas comienza a respirar agitadamente mirando sobrecogido hacia la izquierda a contraluz del sol en el atardecer su sombra se extiende alargada sobre el pavimento mientras camina por la calle alejándose cada vez más desenfocado con la dirección de Alejandro Hidalgo Ramos taller de iniciación al cortometraje de ficción en lengua de señas chilena Pupa Estudio Creativo 2020-2021 estreno 2022 ¿quieres ver? Bueno, ahí ahí por ejemplo vimos un pequeño trailer ¿verdad? de lo que es una película directamente creada en lengua de señas chilena donde además se está pensando en la accesibilidad no solo para las personas oyentes o las personas que no saben lengua de señas sino que también para las personas ciegas o sea es una película que está pensando en la accesibilidad desde todo punto de vista y esto es súper importante porque nuevamente accesibilidad para todas las personas da lo mismo de donde venga entonces esa conciencia y diversidad tiene que venir de todas partes ¿ya? y bueno aquí evidentemente no te preocupes Carlos se tiene que retirar no te preocupes quedará grabada de alguna manera en este caso por ejemplo como la lengua de señas es una lengua visual, gestual y espacial las personas ciegas evidentemente no tienen acceso a esos diálogos entonces ¿qué hay que hacer? doblarlos y ahí hay otro trabajo que hacer y hay otra consideración que tener todas estas consideraciones no serían posibles de hacer si uno no tuviera la conciencia de la diversidad por eso les decía que importante es tener la amplitud de base mental como ser humano ese entendimiento como ser humano en mi foro interior de que realmente somos diversos siempre y que los públicos son diversos y que los creadores y creadoras también pueden ser diversos y deben ser diversos les voy a compartir otro trailer uno más de un proyecto esto es un cortometraje internacional creado en coproducción con España desde Chile con España y de Endeff desde España Pupa Estudio en Chile es un cortometraje de ficción que se llama Patos su seña es como Patos pero plata está al lado de la boca como plato y pata pato y plata Patos última llamada claro es una película un cortometraje de comedia negra y de acción y está actuado por personas sordas de España de Chile y de Argentina y por ende tiene tres lenguas de señas lengua de signos española lengua de señas chilena y lengua de señas argentina se los voy a compartir aquí vamos casa abandonada en medio de una platanera en algún lugar de las Islas Canarias España Laura de pie frente a Toño vamos le toma la cara y le pega una cachetada Toño está atado a una silla Laura toma su cara cuéntamelo Toño tiene la cara ensangrentada y levanta las manos dubitativo en medio de la platanera corre escapando de Laura Laguna del Inca en algún lugar de los Andes chilenos dentro de un galpón personas con delantales blancos guardan patos de goma en bolsas y cajas Celso mira a Siques un momento el barco se fue ¿Quién fue? Siques clava un lápiz en la mano de Víctor Toño continúa corriendo por la platanera dirección Beru Rodríguez un auto clásico blanco baja por la cuesta caracol está detenido el chofer está muerto y la rata lo mira ensangrentado un policía de civil abre el maletero y lo mira eufórico un auto clásico negro se estaciona frente a un bar producción idendef y pupa estudio creativo dentro del bar un transformista baila sensualmente sobre una tarima tiene barba y vestido rojo guión Beru Rodríguez y Jimena y los Peters Brígida bebe con amigos y las princesas llegan serias dícelo tú en la platanera Toño continúa corriendo un auto mini azul avanza en medio del bosque en algún lugar de Galicia España en una casona Zulio abraza dos mujeres Edu lo mira la caja no está Zulio lo mira enfadado ¡FUERA! en la platanera Laura continúa persiguiendo a Toño en un puerto Mito y Edu miran a un barco zarpar idea original Beru Rodríguez Mito y Edu arrastran un bote de madera Laura golpea a Toño que cae ensangrentado atado a la silla seña ¿Qué más te cuento? Laura lo mira sonriendo y asintiendo con ambas manos en la cintura IDENDEF producción cinematográfica en lengua de signos y Pupa Estudio Creativo contenidos audiovisuales accesibles Patos última llamada una coproducción entre España y Chile 2023 audiodescripción Pupa Estudio Creativo locución audiodescriptiva Cristian Hidalgo grabación Oh, sigue sonando ahí está ¿Qué tal? eso es un ejemplo para que ustedes puedan conocer de películas creadas originalmente en lengua de señas donde se nota se expresa que la accesibilidad es para todos y todas y va en todos los sentidos esta película bueno, la primera que mostramos el primer trailer es de la carta de 32 años se va a mostrar gratuitamente el 30 de septiembre a las 5 de la tarde en sala Insomnia de Valparaíso también van a venir otras proyecciones otras funciones después pero esa es la más cercana para comentarles y Patos está ahora recorriendo festivales internacionales así que por el momento no podemos publicarla pero para que estén atentos y atentas y nos puedan seguir a ver si en algún momento podemos mostrárselos y para terminar con la presentación vamos a compartir nuevamente lo que es la la PPT y entonces ya vimos los ejemplos y lo que me interesa poder comentarles Alex si me esperas cinco minutitos terminamos y les doy la palabra a todos los que tengan preguntas o comentarios si les parece bien para poder así concluir entonces algo muy importante que quiero hacer hincapié aquí es que lo que hemos visto es un reflejo de que las creaciones pueden ser también por parte de una diversidad de personas o sea la diversidad no está entendida como personas pasivas a las que les tiene que llegar la información somos todas posibles personas activas que queramos transmitir expresarnos participar unirnos crear películas crear proyectos etcétera y me pareció súper interesante yo asistí hace un hace algunas hace algunos días atrás a una charla sobre una convención creada por la UNESCO la UNESCO es la Organización de Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura ¿ya? y ellos el año 2005 crearon una convención sobre la promoción y la protección de la diversidad de las expresiones culturales ¿ya? y Chile el año 2007 adhirió o sea ratificó esta convención se sumó dijo yo también quiero ser parte y me comprometo a seguir los lineamientos de esta convención para llevarlos a cabo en Chile para que en Chile también se trabaje en esto y quiero acá hay mucho texto en pantalla pero se los quiero leer porque es importante la convención dice dentro de muchas cosas que dice uno reconociendo la necesidad de adoptar medidas para proteger la diversidad de las expresiones culturales y sus contenidos o sea la importancia de hacer acciones que protejan la diversidad de las expresiones culturales sobre todo aquellas que pueden correr peligro de extinción o de grave menoscabo yo les pregunto dentro de lo que es la comunidad sorda que es una minoría lingüístico-cultural siendo una minoría entre muchas otras minorías ¿no es de relevancia resguardar las expresiones culturales de aquella minoría? Segundo texto cito recordando que la diversidad lingüística es un elemento fundamental de la diversidad cultural y reafirmando el papel fundamental que desempeña la educación en la protección y la promoción de las expresiones culturales entonces en este párrafo lo que se está diciendo es que la diversidad lingüística es pero muy importante para la diversidad cultural porque la lengua une a comunidades y eso tiene una identificación cultural una expresión cultural entonces yo les pregunto ¿qué pasa con las creaciones en lengua de señas? ¿qué se está haciendo en Chile ahora que ya ha ratificado esta convención sobre la promoción y la protección de las diversidades de expresiones culturales en relación a por ejemplo la comunidad sorda que tiene su propia lengua su propia cultura su propia identidad y que como hemos visto tiene sus propias formas de expresión artística en este caso o cultural ¿qué se está haciendo en nuestro país para que este cine para que este arte para que todas las expresiones culturales de al menos esta comunidad sean normalizadas sean tomadas en valor como cualquier otra dentro de la diversidad de creaciones y expresiones culturales y deje de estar enmarcada en el ámbito de la discapacidad o de la inclusión solamente ¿qué está pasando en nuestro país? ¿qué estamos haciendo todos y todas para que esto se conciba como una diversidad expresiva cultural más? En imagen hay dos fotografías de lo que fue el Encuentro Internacional de Arte Sordo en Chile que se desarrolló a principios de 2018 en Valparaíso y salen personas en las fotos hay personas sordas dirigiendo una escena directamente en un cortometraje de un taller en lengua de señas Les pregunto ¿se está cumpliendo con la accesibilidad en nuestro país en la actualidad? En general ¿se está cumpliendo realmente con la accesibilidad? ¿se está cumpliendo con las normativas que la misma convención que ratificó Chile el año 2007? ¿otra convención? Ya ni siquiera estamos hablando de diversidad cultural estamos hablando de acceso de derechos igualitarios ¿se está cumpliendo los derechos de las personas con discapacidad en Chile? ¿qué opinan ustedes? Y por último cuando hablamos de accesibilidad hablamos primero de cumplir con ciertos pilares básicos y esos pilares básicos tienen que ver con la educación con que todas las instituciones nacionales estén conscientes y estén actuando a favor de que se creen los espacios y las instancias de accesibilidad Alex estoy por terminar si me das un minuto si estoy terminando 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 se me desaparece el intérprete de la pantalla estoy súper atenta al intérprete entonces lo más importante es que tengamos claridad de que esta sociedad para que pueda avanzar en esta línea y de verdad entender desde la perspectiva de la diversidad todo lo que hemos estado hablando es muy importante que se cumpla con un piso mínimo y con una cadena mínima a nosotros a nosotros nos ha pasado muchas veces que hemos accesibilizado películas las películas quedan accesibilizadas pero que pasa después donde se muestran es muy difícil conseguir los espacios y los apoyos realmente no basta con una parte de la cadena se tiene que cumplir con toda una serie de eslabones para que se cumpla con la accesibilidad para que realmente se cumpla con lo natural que es vivir en diversidad que es convivir en diversidad entonces para cerrar mi invitación a todos y a todas ustedes porque hemos estado viendo últimamente me enteré ayer ayer nada más que los fondos de cultura en la actualidad ni siquiera están recomendando que se incorpore la accesibilidad a las películas chilenas me parece algo sumamente grave y lo quiero manifestar y creo que todos ustedes quienes estamos acá es muy importante que desde la participación la educación instancias como estas de divulgación y desde la representación del trabajo en conjunto podamos sumar fuerzas para que generar esta conciencia y que realmente se generen acciones normativas etcétera que den cuenta de la diversidad que somos como seres humanos y que se mantengan en el tiempo yo les invito a todas las personas que están asistiendo a esta instancia a que puedan hacer valer su opinión sus derechos y su participación como ciudadanos y ciudadanas de este país libres de opinar y de expresarse desde su diversidad y de esa manera creo que todos vamos a poder tener un mejor una mejor calidad de vida una mejor convivencia en diversidad y vamos a tener espacios y contenidos más accesibles y sobre todo donde haya representación real y participación real de todas las personas así que ahora sí he terminado muchas gracias y bueno si hay preguntas o comentarios les invito ahora a poder hacerlas eso gracias muchas gracias Jimena excelente presentación los videos buenísimos acá de hecho en el chat han puesto todo el rato muchas gracias por compartir me gustó mucho qué hermosura qué belleza de película quiero verla yo igual ponen así tiene que ser es muy importante que se tome conciencia y se genere así que bueno eso por acá por el chat ¿Aló se escucha? Alex sí sí porque bueno primero que nada buenas tardes a todos los compañeros de discapacidad diferentes la cual me incluyo como persona con discapacidad psíquica quería comentar lo siguiente de que como lo he hecho en muchas charlas hay harto que avanzar en diversidad inclusividad discapacidad del arte y todo el asunto pero hay algo muy importante que es que yo quería plantear no sé que este año a las personas a todas las personas que tenemos discapacidad de irse recibimos algún tipo de pensión si no se nos quitó los bonos este año y no se nos ha dado un solo bono y todos esos bonos van para las personas que son presionadas por la PGU y personas adultas mayores ese es un derecho que se nos quitó a las personas con discapacidades que recibimos pensión y que tenemos nuestra credencial y estamos acreditados como corresponde ¿me entienden? me fijé que en el chat dentro de esta diversidad cultural artística me recordó un poco al cine arte normandí entre otras instancias de cultura algunos compañeros ponían necesito trabajar y otros seguían ahí necesitamos trabajar y todo el asunto y en el tema de la inclusión en toda su universidad la inclusión sigue habiendo mucho la inclusión debería ampliarse más para las personas con discapacidades que requieran trabajar ¿me entienden? porque hay hay discriminación en algunos trabajos lo he sucedido también yo y creo que esos son dos puntos importantes a no dejar de lado ¿me entienden? porque claro es que que la inclusividad artística es espectacular todo creerle los avances que se han hecho para los compañeros sordomudos que no pueden oír todo el asunto diferentes discapacidades pero pienso que lo que mencioné en un principio no puede dejar de ser menos importante porque se nos está quitando nuestro derecho a la diversidad e inclusividad de recibir lo que todos tenemos que recibir ¿me entienden? porque todos también pagamos gastos comunes y todo ese tipo de cosas así que impulso a ustedes como personas vinculadas a la inclusión de que se les recuerde al gobierno de que tiene que igual restablecerse eso a nosotros a personas que tenemos que también subsistir ¿me entienden? así que no sé si a alguien le hará sentido lo que digo no lo sé espero que sí pero es por todo y para todo ¿me entienden? las personas con discapacidades no y eso pues un saludo a todos y no sé qué opinarán porque yo me fijé la charla la charla es que la parte artística y que el cine y todo espectacular todo pero ah y ahora me acordé ahí había un proyecto de ley que planteaba que a las personas con credencial de discapacidad se les diese una tarjeta parecida a la que usan los adultos mayores en el metro que es una una VIP para personas con discapacidad que realmente les cuesta entrar en la silla de rueda ahí en el metro en el transporte público es muy necesario también y lo he conversado con otras personas y creo que también sería un punto relevante y una gran batalla ganada junto con todo lo que he dicho para todas las personas que estamos bajo la línea de inclusión bueno me explayé mucho salud y muchas gracias por escucharme gracias a ti gracias por esperar hasta el final para poder expresarte yo te puedo hablar desde mi experiencia Alex en lo que hacemos y en mi experiencia personal yo misma me encuentro con muchas barreras para poder hacer lo que hacemos lo que ustedes han visto y lo que hemos compartido ahora por ejemplo por dar un ejemplo no ha sido financiado por ninguna entidad esto ha sido todo trabajo voluntario autogestionado y con dinero de nuestro esfuerzo ya tanto los dos cortometrajes que han visto el primero resultante de un taller y ese taller al final se grabó este cortometraje con los medios que disponíamos y el segundo trailer que pudieron acceder es un trailer que igualmente se hizo con medios propios nos ha costado mucho levantar apoyos hay mucha reticencia en general no solo a crear producciones de este estilo sino también a exhibir a exhibir películas de este estilo cuesta mucho encontrar los espacios hay muchas barreras y esas barreras están en todo sentido y obviamente tienen que ver están arraigadas en la sociedad y obviamente a ustedes les afectan a diario y en su cotidiano en distintos sentidos y lo entiendo y te puedo manifestar todo mi apoyo y quizás decirte que lo que yo considero muy relevante lo que he visto en los últimos años es que no sacamos nada que quienes trabajamos en accesibilidad manifestemos por aquí por allá nuestras quejas nuestras sugerencias necesidades etcétera si que no estamos unidos y unidas todas las personas sobre todo las personas afectadas que son ustedes o sea es muy importante que ustedes no sé de alguna manera se busquen los espacios estos son espacios pero se busquen más espacios para que ustedes puedan manifestar todo esto en colectivo porque realmente yo sé lo difícil que es es difícil encontrar la atención que merece este tema y sobre todo la comprensión que merece este tema y la acción que merece este tema así que todo mi apoyo y fuerza porque realmente no es fácil yo lo sé desde mi vereda y nada mucho ánimo Diego Diego está levantando la mano Diego Orellana si no podemos seguir perdón ahí está Diego hola hola quería decirles que hola quería decirles que yo si ocupo diariamente los subtítulos me gusta porque algunas veces en el idioma español también hay variantes como el castellano de España y el latinoamericano y el subtítulo dice voy dice madre yo voy a ir a comprar los panes en el mercado y el latino dice mamita voy al súper a comprar los panes y eso dice en el subtítulo así que yo también lo uso para no para no confundirme con el modismo porque igual la diferencia de idiomas es algo complicado y con y cuando vino mi primo de Alemania le subtitulé él es de Alemania así que le subtitulé en alemán y seguí viendo en la película con él al final le gustó y fuimos y después fuimos a la fe el domingo con a Tacna a comprar películas de ese mismo estilo y se las regalamos excelente me parece excelente y me encantó tu comentario de los de las formas distintas de subtitular dependiendo del idioma porque no es lo mismo efectivamente el español de Chile y el español de hostia y acá diríamos de otra manera entonces es súper interesante lo que estás diciendo y y tiene todavía más opciones porque acá mismo en Chile la gente habla de distintas maneras entonces es interesante pensar en eso también ¿verdad? sí hay un chileno que que hizo que hizo una película de Star Wars que no me acuerdo cómo se llama que se llama es muy famoso no me acuerdo su nombre pero él habla como castellano en entrevistas y como y después y después doblaje a mexicano sale hablando de otra manera yo lo he visto es como el Alexis cuando está empezando la selección primero decía mucho puya chuta y no y esas entrevistas no y de ahora ahora es como Alexis ahora sí sí lo entiendo porque así es como funciona la industria bien formal bien educado es como ya como en las películas yo no estoy en Kansas estoy en la gran ciudad genial sí totalmente totalmente me encanta y todo eso es algo que nosotros estamos constantemente trabajando y con lo que estamos enfrentándonos todas esas diversidades también de formas expresivas y de habla es algo con lo que trabajamos a diario así que gracias Diego por tu aporte muy interesante y muy real y además los subtítulos también son divertidos porque así practicar la lectura también yo lo uso porque aquí siempre hay ruido viste es lo que decía yo que tienen muchos usos muchas posibilidades aunque me piden que lo pongan en sus subtítulos en inglés pero para aprender mejor el inglés pero bueno gracias Diego gracias Diego muchas gracias por tu aporte vamos a escuchar a Víctor Navarrete ahora que también tiene la mano levantada ok gracias a todos gracias adiós adiós sí cómo está Catalina cómo está Jimena cómo están todos ustedes bueno sí cómo están bueno la verdad es que a mí me resulta mucho más fácil con la audiodescripción debido a que yo soy una persona de baja visión para ver las películas los documentales y voy a contar voy a contar una experiencia que la viví hace hace algunos años hace hace cuatro más o menos que fue en el duop de Viña del Mar yo estoy yo estoy trabajando de garzón en estos momentos primero lo he hecho mención coffee y además también mención cafetería en bazar inclusivo yo soy de la fundación Sumate por la Inclusión además yo soy animador oficial de eventos o sea si necesitan para animar eventos aquí estoy sí y la verdad que a mí me resulta más fácil con la audiodescripción porque yo puedo escuchar todo lo que se va diciendo todo lo que se va contando lo que se va comentando y me parece también excelente que haya exista un proyecto de ley de nosotros las personas con discapacidad que tengamos el tema de como te diría yo tengamos credencial credencial de discapacidad que eso yo la puedo sacar en la saco en Chile la credencial de discapacidad yo tengo certificado la discapacidad además que tengamos también una una tarjeta así como para tarifas rebajadas ¿por qué te digo esto? porque yo habitualmente me voy en locomoción colectiva y en el metro a mí me cobran no así en el Transantiago que a mí me me pueden abrir la puerta de la puerta número 2 que es una puerta especial para personas para personas con discapacidad esos son como los dos comentarios que los dos comentarios que haría yo buenísimo gracias Víctor sí bueno también siempre lo decimos hay veces que la audiodescripción se utiliza solo como audio o sea como que se comparte solo la parte del sonido de la película con audiodescripción pero desde Pupa estamos súper conscientes que hay muchas personas que son de baja visión que tienen algún resto visual y que quieren tener la película igualmente pero con audiodescripción entonces no son cosas separadas son cosas que nosotros trabajamos integralmente y si a plena conciencia de la diversidad de personas también dentro de lo que es las personas ciegas y dentro de lo que son las personas de baja visión hay una gran diversidad también de personas en ese sentido entonces súper bien nosotros seguimos trabajando en esa línea para seguir mejorando cada día en cuanto a lo que es los servicios de audiodescripción de contenidos creativos y en particular en el cine sobre la credencial para las rebajas en transporte público yo no estoy al tanto de ese tema pero bueno si ese es un beneficio que a ustedes les viene bien ojalá resulte así que bien les deseo lo mejor muchas gracias Cecilia Cecilia levantó la mano Cecilia Morovich Morovich no sé si también me han dicho voy a leer mientras tanto unas preguntas unas comentarios del chat bueno Marisol dice gracias Jime por esta charla me escucha Cecilia hola perdón disculpe no escuchaba no escuchaba reactivar mi audio en primer lugar agradecer que se hagan este espacio para hablar de cultura y de acceso a la cultura de las personas con discapacidad porque la verdad es que en general la cultura sale a la palestra o a los noticieros cuando no matan a nadie cuando no hay deporte es como la cola de la información me siento muy identificada porque también la discapacidad y las etc de todas las leyes y de todo lo que ocurre entonces que se produzca esta oportunidad de conversar sobre el tema me encanta ahora quería a ustedes felicitar a Pupa Producciones y sugerirles que por ejemplo cuando uno va a una conferencia donde hay expositores internacionales te entregan unos audífonos donde está la traducción simultánea ¿cierto? entonces ¿por qué cuando uno va al teatro o en los museos como fue en mi tiempo un asunto que había de Chile que te ponían un audífono y tú escuchabas la descripción de cómo era Chile algo que había como que fue toda una sensación por los 80 yo creo ¿por qué no existe esa posibilidad? ¿es muy complicada esa tecnología? ¿ustedes que se manejan el tema? esa tecnología existe Cecilia gracias existe pero va a depender de los teatros y las salas de cine el poder implementarlas en nuestro caso lo que nosotros hacemos es generar la accesibilización de los contenidos nosotros hemos accesibilizado muchas películas chilenas y series también nacionales e internacionales alrededor de vamos ya a ver los 45 y claro lo que nosotros hacemos es accesibilizar el contenido en sí entonces luego los creadores las creadoras las casas productoras tienen ese contenido y pueden hacer su distribución sin problemas dentro de lo cual cabe la exhibición en una sala de cine en un teatro etcétera pero va a depender de esa sala de cine y de ese teatro que cuente con la tecnología necesaria para hacer lo que tú dices son los transmisores que claro envían una señal sonora entonces la persona por ejemplo si hay una persona ciega en el público la persona ciega puede acceder a la audiodescripción de esa película sin necesidad que todo el público esté escuchando esa audiodescripción de forma bien exacto son dos modalidades de alguna manera yo he escuchado muchas personas normovisuales que se quejan que les resulta molesta la audiodescripción por ejemplo en Netflix que está siempre que uno la puede optar pero si uno ve la película con alguien normovisual dicen ay una lata la aceptan por ser condescendiente más que inclusivo claro si en realidad yo creo que hay dos cosas fundamentales una es que si se va a hacer una exhibición de lo que sea pongámosle el caso del cine se va a hacer una exhibición abierta que normalmente se habla de abierto o cerrado si es la accesibilidad es para todas las personas todo el que esté en la sala es abierta porque todo el mundo va a escuchar en este caso la audiodescripción cerrado sería con un sistema de transmisores hoy mismo a través de un sistema del teléfono por ejemplo que uno pudiera sincronizar desde el teléfono que existe también en otros países la audiodescripción y uno lleve sus audífonos ya de manera súper autónoma y uno se conecte y escuche la audiodescripción asíncro con la película pero bueno cuando son funciones abiertas que normalmente es así en Chile porque los teatros las salas de cine no tienen esas tecnologías o no tienen esas posibilidades entonces es muy importante que antes de la exhibición se avise a todo el público qué tipo de exhibición es para que la gente sepa a lo que va todas las personas sepan a lo que va y que la película cuenta con qué herramientas de accesibilidad en esa función de hecho hay personas que ni siquiera saben lo que es la audiodescripción no hay tiempo en esta charla para poder ahondar en ello pero hay todo un proceso educativo también como sociedad de base porque hay veces que la gente no sabe tampoco lo que es la audiodescripción y va un poco sin saber asumiendo entonces bueno hay toda una labor ahí del sector cultura y la industria cinematográfica en Chile de hacerse cargo de este tema es muy relevante y es muy relevante que las personas usuarias se unan a estas instancias como tú dices de manifestar todas estas cosas es que lamentablemente como tú puedes darte cuenta lamentablemente yo lo considero así hay otros intereses que son más urgentes como trabajo como creatividad o sea no sé si es más urgente pero para algunas personas parecen ser más importantes a mí me interesa este tema por eso ingresé para dar mi opinión porque creo que esta oportunidad de conocer incluso el tema de la accesibilidad en reversa como podría llamarse eso de la película en lengua de señas lo encontré fantástico y realmente yo creo que no a todo el mundo se le ocurre que eso puede ser posible así como nosotros queríamos un tiempo poner unas publicidades que no dijeran nada en la radio entonces para que la gente se diera cuenta como en realidad como es para las personas sordas que es todo el mundo pero en todo caso era eso lo que quería comentar y lamentablemente hay poco interés para qué vamos a andar con cosas poco interés por la pintura y poco interés por la discapacidad por eso yo quise aprovecharme este espacio un poco para eso maravillosa maravillosa tu exposición gracias que estén bien gracias muchas gracias hay dos personas más con la mano levantada Cata no sé si igual estamos un poco pasados pero yo creo que cerramos aquí con estas dos personas si les parece porque si no nos vamos a alargar mucho Diego ya genial Diego y después Marcelo ah Diego bajó la mano me parece quiero decir que podría ser primero Marcelo y después yo ok Marcelo voy a leer mientras tanto Jime estos comentarios que habían acá en el chat de Marisol que no lo había terminado de leer gracias Jime por esta charla de la mirada al pluralismo cultural gracias Marisol muchas gracias por estar presente Eduardo Galdámez dice hay una página que dan películas con subtítulos la página se llama Isima si no me equivoco ahí Marcelo puedo activar si ahí si si te escuchamos te escucha Jimena Catalina te escucho perfecto lo mío solamente para agradecerles bueno básicamente esta suerte de ser atendido o dirigido por ustedes se entiende que la parte técnica que nosotros no manejamos la manejan ustedes lo hacen demasiado bien así que solamente agradecerles eso que tengan una feliz de fiesta patria que lo pasen muy bien y nos vemos la próxima gracias Marcelo muchas gracias Marcelo gracias por atender ahora si Diego disculpa Diego y quería apuntar si existen esas películas de audiodescripción como funcionarán con la ciencia ficción y las películas de romance porque me parece muy extraño decir me parece el guardián está disparando en la cabeza en 90 grados para disparar su arma piu piu dispara el claro el piu piu no es necesario el piu piu no es necesario porque se va a escuchar como es una herramienta para personas ciegas todo lo que suena se deja sonar porque la persona ciega la va a poder escuchar pero si uno dice lo que se ve porque eso no lo va a poder ver pero lo que se escucha se lo va a poder escuchar pero si sería ciencia ficción es un tremendo desafío si que esas películas donde el efecto especial y el y el pan boom cada boom y todo eso que todo eso que sea ciencia ficción sea lo que es se requiere del sonido y de la voz del personaje y que el personaje diga diga cómo funciona el arma o diga un hechizo y que el autodescripción esté describiendo eso es como no me no me imagino cómo sería porque las películas de acción y lo demás tiene una descripción pero pero lo otro me parece que es un tremendo desafío y considerando que la cultura cada vez es tan grande como el sueldo de un profesor es bueno me hace entender de que no tengo idea cómo es posible la inclusión y que el cine me encanta y que hubiera llegado antes sí Diego gracias por todos tus aportes estoy muy de acuerdo contigo con todo lo que has dicho la audiodescripción se escribe primero se hacen guiones y en nuestro caso lo trabajamos en Pupa Estudio Creativo en un equipo de trabajo donde hay personas ciegas que participan y crean este guión en conjunto porque claro una persona que ve puede tener súper claro una ciencia ficción que puede ser algo súper irreal pero en la película es súper real pero es difícil a lo mejor para una persona así de imaginarse eso entonces es súper complejo transmitir la información adecuada para acercar esa información y facilitar la comprensión y por eso es muy importante que en todos estos procesos participen directamente las personas usuarias que van a poder validar que esto sea comprendido y que esto sea finalmente útil que ese es el objetivo que sea útil así que sí cada película es un mundo cada película es un tremendo desafío hay mucha diversidad de contenidos y hay mucha diversidad de públicos entonces cada película es un desafío e implica mucho trabajo y eso es algo que normalmente la gente no sabe todo el trabajo que hay detrás y en relación a la empatía de las personas y a la sociedad como está hoy en día estoy súper de acuerdo contigo creo que por eso estas instancias estos espacios ahora de conversación son fundamentales porque nos podemos escuchar nos podemos atender y qué bueno que va a quedar porque le puede servir a otras personas que lleguen a este video después grabado pero si tenemos quienes tenemos esta conciencia yo creo que tenemos el deber de expresarnos de compartir y de transmitir esta necesidad de empatía porque finalmente es eso es eso así que muchas gracias la única ventaja que hay es que la inteligencia artificial como las IAD pueden servir y han servido mucho para muchos ámbitos y temas que antes no se podía porque le facilitan el trabajo a muchas personas hasta a mí los profesores le ayudan con organizando el pdf haciéndole una clase como de prueba yo lo uso para escribir y para mejorar mi redacción que no es muy buena y y me ayuda como darme un vistazo de cómo podría ser así como lo que esté dibujando y todo eso como lo que hace la inteligencia artificial que te ayuda y tal vez a la gente ciega en algún momento tal vez le ayude a como diría los cineastas a dibujar un lienzo en su mente para que puedan entender el sentido mágico que hay detrás de esas películas muchas gracias diego muchísimas gracias por todos tus aportes comentaba el tema de la inteligencia artificial la próxima semana vamos a tener una charla sobre eso así que y de los buenos usos que les podemos dar al ámbito laboral así que invitados bueno esto queda el jueves ya que el martes es feriado así que el jueves tenemos esa charla y es nuestra última charla del ciclo así que cerramos con 15 charlas importantes todas quedaron arriba en el canal de youtube esta también de jimena va a quedar arriba en el canal de youtube para que la compartan y la puedan ver cuantas veces quieran jime darte las gracias por tu tiempo por tu excelente presentación y por desde mi punto de vista por lo menos y personalmente algo nuevo para mí yo adquirí muchos conocimientos contigo ahora en esta charla era algo desconocido así que te lo agradezco muchísimo no gracias a usted y a todas las personas que asistieron y por la atención y la paciencia y nada un abrazo y recuerden diversidad es lo natural solo eso diversidad es lo natural y eso vamos para adelante vamos para adelante yo solo lo vi en esos lugares de Santiago te dicen el teatro a mil ahí donde había trailers y cosas de ese estilo pero ahora que ya es más profesional que no son un grupo humilde de actores de teatro que hacen esto es como wow es como un nuevo nivel y el señor tenía razón esta con que estas amables y bellas señoritas nos guíen en esto gracias muchas gracias Diego un abrazo un abrazo grande a todos y a todas a todos y a todas nos vemos la próxima semana en la última charla del ciclo como siempre les va a llegar un correo con la inscripción así que nos vemos el próximo jueves muchas gracias a todos y todas por conectarse que tengan una linda tarde y lindas fiestas disfruten y cuídense mucho disfruten la fiesta chau gracias chau chau chau